Recibimos a nuestra abogada migratoria, María Mateo, directamente desde los headquarters de la ciudad de Nueva York. Abogada migratoria, visa de prometido, tatatatán, cuéntame de eso, María. Hay visas de todo. Hola, hola. De todo, de todo. De todo, de todo, así mismo. Tú sabes, María, que ese sería un buen temito un día, enumerar todos los tipos de visados que hay. Claro que sí, hay muchos. María, ¿cuáles son los requisitos para uno poder obtener una visa de prometido, de fiancé? Lo primero es que tienes que tener un prometido que sea ciudadano americano. Si es residente, no califique. Tienes que estar comprometida ya con tu anillito. Un ciudadano americano tiene que pedirte tu mano, tiene que pedirte matrimonio para que puedas pedir este tipo de visas. Además, debe de haber entrado tu prometido, vamos a decir, a la República Dominicana en los últimos dos años. O sea, las personas que se conocen por las redes sociales y solamente se han visto por el teléfono, no les sirve. Tienen que verse en persona, haberse visto en los últimos dos años antes de pedir la petición. Y el último requisito es que tan pronto le den su visa y lleguen aquí a los Estados Unidos, tienen que casarse dentro de 90 días. Ah, espérate, pero tú estás diciendo algo. O sea, no digas que... No es que tú te vas a quedar dos años allá, pero siendo prometido, ¿no? No, tienes que casarte en 90 días. Tienes que casarte en 90 días. ¿Y qué pasa, María? Vámonos con el worst scenario. ¿Qué sucede si no te casaste en ese periodo de 90 días? Vas deportado. Vas deportado. Tienen que casarse dentro de los 90 días, exactamente. Este requisito es fatal. 90 días, te casan o te vas. Y un inspector de migración o de la gente de CBP, cosas de esas, no... Mira, me llovió en la boda, no me pude casar. No, nada de eso, eso no cuenta. Tienen que casarte. María, y dame una cosa. Las pruebas para tú decir que de verdad son prometidos, de que estuvieron juntos, ¿tiene que ser por medio de fotografías? No necesariamente. Hay personas que no tienen fotos, vamos a decir, se le perdió su teléfono y se le borraron todas sus fotos. Hay personas que ya no imprimen fotos, que la tienen toda en su móvil. Pues entonces, estas personas pueden mostrar que estuvieron juntos, que viajó tu novio a verte con los tickets del pasaje, de la línea aérea, o si se fueron para un hotel, los recibos de ese hotel. Tienen que... pueden aportar otro tipo de evidencias. No necesariamente tienen que ser las fotografías. ¿Y cuál es el siguiente proceso después de ahí? O sea, ya yo llego, me caso en 90 días y automáticamente paso a tener la residencia en un momento determinado. ¿Cómo sería? No es automático. La diferencia entre esta visa y una visa de residencia, cuando tú entras ya casado con tu residencia, te llega la residencia automáticamente de una vez. Pero para esta visa de prometido, tú tienes que pedir la residencia. Es otro paso. Son dos pasos. Cuando te casas, dentro de los 90 días, pides tu residencia y tienes que esperar por lo menos un año y ocho meses a que te llegue la residencia. Pero mientras tanto, puedes trabajar y además puedes traer a tus hijos, si son menores de 21 años, a residir aquí en los Estados Unidos a esperar tu residencia. O sea, aunque no sean hijos de esa persona, yo puedo llevar, por ejemplo, a mi hija que es hija de otro hombre. Exactamente. Si son tus hijos menores de 21 años, no tienen que ser de la misma relación, pueden entrar a los Estados Unidos conjuntamente contigo y esperar la residencia aquí en los Estados Unidos. María, ¿y qué tiempo toma después de ese proceso de residencia? ¿En cuánto tiempo ya esa persona puede optar por la ciudadanía norteamericana? Muy buena pregunta. A los tres años puede solicitar, porque es por matrimonio, a los tres años puede solicitar la ciudadanía. Igual los niños también. ¡Guau! O sea, que el combo es completo. Completo. Es una muy buena visa realmente, muy buena opción. Te hacen, para la ciudadanía, te hacen, me imagino que una serie de requisitos, que si exámenes, que si preguntas, entrevistas. La gente como que se asusta mucho con ese proceso. ¿De qué se trata, dime? Y el proceso realmente está más difícil ahora. Las preguntas, como dijimos en las semanas anteriores, antes eran 100, ahora son 120. Si le hacen un examen de inglés, es lo primero. Si llegas aquí, tienes que aprender inglés si te quieres hacer ciudadano. Entonces, tienes que hacer una prueba del dominio del lenguaje. Tienes que hacer una prueba cívica. Tienes que saber quién es el presidente, cómo se elige el presidente, ese tipo de preguntas. Y además, tienes que ir a una entrevista que es, sí, bastante intimidante. ¡Guau! Aquí exigen el idioma también, para la ciudadanía. Aquí, pudiéramos preguntar. Señores, pero yo he visto gente que son ciudadanos americanos y no saben nada de inglés. Sí. ¿Y cómo entonces se la buscan? Creo que hay personas que pueden calificar hacer la ciudadanía. Si tienen más de 55 años, pueden calificar hacer la ciudadanía aquí en los Estados Unidos, en español, si tienen por lo menos 15 años siendo residentes. Ok. Entonces, hay personas que la pueden hacer en español, solamente que tienen que esperar a los 55 años. Sí. Y que déjame esperar, me faltan dos años. ¡Qué fuerte! Es mucha la espera. Es mucha la espera. Mira, María, preguntándote también sobre ese mismo tenor. ¿Es cierto que en el país de origen de, vamos a poner, República Dominicana, se investiga las fotografías, redes sociales, tráeme prueba de esto, tráeme prueba de lo otro, para ver la realidad de esa relación? ¿Es cierto eso? Cien por ciento. Te doy una novedad. El nuevo formulario, el formulario que tú tienes que llenar para la visa es el DS-160. Es el mismo formulario para la visa de turista. Ahora, en este formulario se agregó que tú debes de poner cuáles son tus redes sociales. Yo he tenido clientes que le han preguntado, pero tú te vas mañana. Yo tuve un cliente, pero tú te vas mañana de viaje con tus amigos. Y todo eso ellos lo vieron en las redes sociales y le preguntaron, gracias a Dios que el cliente dijo la verdad, porque ellos ya tenían toda la información de a dónde le iba, porque él lo había publicado todo. O sea que sí. Antes de tu entrevista, ya el oficial consular ha revisado todas tus redes sociales. Por eso es que mi papá dice que no tiene redes. Por eso es que mi papá dice que no tiene redes. Pero yo te voy a hacer una pregunta, María. Y si yo tengo la cuenta cerrada, que no está abierta. Esa es una buena pregunta, María. Porque entonces ahí qué hace. ¿Cómo funciona eso? No, te da la opción de poner que tú no tienes redes. Pero si tú tienes redes y no las pusiste, vas a tener serios problemas. Hay que decir la verdad. Siempre decir la verdad. Siempre. Siempre. Correcto. Mira, María, ya nos están informando que nos tenemos que ir, pero yo no me quiero retirar del segmento sin preguntarte que hay una información importantísima sobre México en el día de mañana. Correcto. Mañana, 19 de febrero, se van a abrir las fronteras para todas las personas que estuvieron esperando asilo en la época de Trump los Quédate en Casa o MPP que están esperando asilo en México. A partir de mañana van a empezar a ser procesados y se dice que hay aproximadamente 400 mil personas esperando en México que no han sido procesados ahora. Oh, my God. Eso es mucho. Sí. Bueno, las personas que estén interesadas en que María, porque yo sé que mucha gente que acaba de escuchar esto va a estar diciendo que, oh, my God, ¿cómo es que funciona? Pueden conectarse contigo en tus redes sociales para que lo pregunten y tú les den más detalles. Así es. María Mateo Law, L-A-W, María Mateo L-A-W en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes, incluyendo YouTube. Buenísimo. Gracias, María, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias, es un placer. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Seguro que sí.